Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. La macroeconomía La macroeconomía, como podemos pensar, es la palabra macro, significa grande, es decir, que estamos estudiando el funcionamiento y el comportamiento de los agentes económicos a través de ver la economía en general. ¿Y por qué es tan importante que nosotros conozcamos acerca de esto? Bueno, porque sirve para tomar decisiones para las personas, el hecho de que las personas tomen decisiones generan acciones y esto repercute en el comportamiento que tenga la economía en general. Si la mayoría de las personas toman ciertas decisiones, como por ejemplo en la decisión de consumo. Usted empieza a consumir más frijoles, el vecino comienza a consumir más frijoles y así la mayoría de las personas consume más frijoles, entonces demandará una mayor cantidad de este producto. Y entonces la economía va a necesitar una mayor producción, tanto nacional, si no se puede suplir de manera nacional, entonces va a tener que importar. Es decir, que de alguna forma nuestras acciones de consumo de toda la población va influyendo en la economía del país. En este caso estamos hablando del consumo, es una de las variables macroeconómicas básicas también dentro de la macroeconomía. Otro ejemplo es cuando vamos al supermercado o al mercado estamos comparando continuamente los precios y esto lo explica la macroeconomía cuando existe una subida de la mayoría de los precios de los bienes y servicios. Lo explica la macroeconomía a través de un índice de precios. Es decir, que esa es la que estudia de cómo van a estar los precios dentro de un mercado. Si vemos que hay quizás un poco, bueno, la cosecha de frijoles no ha sido en abundancia, entonces también se elevan los precios para mantener siempre el equilibrio. Pero antes de que me conteste esa pregunta nos vamos a ir a un sondeo que nos han preparado. Vamos a verlo. ¿Cree que sus decisiones diarias influyen en la economía salvadoreña? Como usted sabe, hoy en día la economía no está tan factible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo solicitara un crédito, o sea, eso, quieras o no, afecta a mi economía. ¿Por qué? Porque tengo que adecuar mi presupuesto y hay personas que lo hacen sin pensarlo. Entonces, toman esa decisión y después tienen diferentes dificultades que no les pueden pagar, prestan dinero, le causan problemas a otros y así, daños a terceros y continuamente. Sí. Como usted sabe, estamos regidos por un régimen monetario, por decirlo así. Si uno gasta más de lo que gana, pues se ve afectado no solo la economía de la familia, sino que la economía en total del país. Uno se endeuda, el país en este caso entra en deudas y la economía en sí no está para eso. El gasto que uno hace puede ser que lo malgaste o que lo pueda invertir en algo beneficioso. No malgastar el dinero en cosas que no le benefician a la persona. Comprar lo necesario y pensar en un futuro donde podemos hacer un ahorro. Básicamente, todo lo que uno gasta, todo lo que uno invierte, me afecta a mí y afecta también en lo que hago también. Como salvadoreños y seres humanos debemos apoyar lo que es lo nacional. De hecho, nosotros cuando consumimos productos nacionales estamos apoyando la economía. Eso influye bastante a progresar a diferentes salvadoreños que quieren salir adelante. Visita el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con tres salas de exposición, donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Bueno, nosotros ahí estábamos viendo algunos de los comentarios y, bueno, ahí miramos unos que dicen que se afecta, otros que no, que influye la economía o cada una de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de consumir nuestros productos. ¿De alguna forma influye o estaban erróneos ahí nuestros amigos televidentes? Mencionaban que si ellos adquieren crédito, bueno, entonces también la economía va a necesitar mucho más crédito, ¿verdad? En este caso también la parte de la producción, si las personas adquieren productos nacionales, entonces va a progresar mucho más nuestra economía. En el caso de los indicadores macroeconómicos básicos son tres. Está el Producto Interno Bruto, que es la medida más importante de una economía, ya que con esta nos permite compararnos con otros países. Y esta mide la producción tanto de bienes como de servicios, de todos los bienes y servicios producidos por un país en un determinado tiempo, generalmente un año. El nivel de empleo, que es el número de personas ocupadas o empleadas en las diferentes actividades económicas para producir los bienes y servicios. Y la tercera es el nivel de precios, que en este caso la macroeconomía lo que mide realmente es la variación. Eso que hacemos nosotros intuitivamente, el de comparar unos precios con respecto a otros, de una semana, un mes, un trimestre o un año respecto a otros. Ahí estamos realizando un análisis macroeconómico cuando estamos viendo todos los bienes y servicios, cómo han variado en los precios. Y quizás también de eso depende elegir o no una marca dentro del mercado, cuando vamos a realizar nuestras compras. Pero también me gustaría saber dónde la población salvadoreña puede consultar todos esos datos macroeconómicos. Sí, de hecho el Banco Central es la autoridad encargada de generar estas estadísticas macroeconómicas y las realiza publicándolas en su sitio web y también en las diferentes revistas y boletines estadísticos. Y en la vida diaria, ¿cómo nosotros nos puede servir conocer acerca de la macroeconomía? ¿Cómo la podemos aplicar? Bueno, en este caso la macroeconomía nos sirve para poder tomar decisiones y los agentes económicos con toda esta información toman sus decisiones y generan políticas o generan ciertas acciones. Están las relaciones de producción, de empleo, consumo, inversión y dependiendo de cómo vaya la economía, las personas dicen, bueno, está bien la economía, invirtamos. O buscan la manera de informarse para poder tomar unas mejores decisiones. Voy a producir en este o en esta otra actividad. Así es, bueno, y nosotros aquí tenemos un kit de ahorro que lo vamos a estar rifando por medio de nuestras redes sociales. Así que muy atentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos a conocer el tema de macroeconomía. Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.